Porque más que amor, tú me diste sabor, me hiciste el pavor de escuchar mi clamor Cuando el hombre dijo no, tú dijiste sí, tenía decisión y me escogiste a mí Gracias señores lo que te quiero decir, por tu amor ahora yo vuelvo a vivir y no tengo que sufrir Ahora yo sé que tu amor es consciente y aclara mi mente Un sangre derramada en la cruz el Dios, subió, murió por ti, por mí todo lo dio En cada gota de sangre que derramó, estuvo el amor de Jesucristo el Salvador Le dieron latigazos, lo dejaron en pedazos y todavía recibe los golpes Porque cada pecado es como otro latigazo, la deja de con Dios estar jugando La sangre cayó, toda la derramó, todo fue por amor y su vida la dio La sangre cayó, toda la derramó, toda fue por amor y su vida la dio Él sufrió, él murió Y dime que tú vas a hacer cuando Jesús viene y te dice que tienes que escoger Tienes que entender que solo hay dos caminos Asesinos, asesinos, prostitutas, vagabundos, Dios murió por ti, por mí, por todo el mundo Un mensaje bien profundo, algo duro, algo puro, pero bien seguro Yo te digo y yo te explico y así yo te predico La sangre cayó, toda la derramó, todo fue por amor y su vida la dio La sangre cayó, toda la derramó, todo fue por amor y su vida la dio La sangre de Cristo tiene poder Y ese poder ha sido dado a su pueblo Para salvar, para limpiar toda obra de maldad Esa sangre despojó a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Por amor a ti, por amor a mí, amén Porque de tal manera amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que crea en Él no se pierda Más tenga la vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él El que en Él cree no es condenado La sangre cayó, toda la derramó, todo fue por amor y su vida la dio La sangre cayó, toda la derramó, todo fue por amor y su vida la dio La sangre cayó, toda la derramó, todo fue por amor y su vida la dio La sangre cayó, toda la derramó, todo fue por amor y su vida la dio